La idea de Anzafei Provincial es traerlo y traer el arte y llevarlo a cada una de las escuelas del Departamento General y de todos los departamentos de la provincia. ¿Dónde estuvieron este martes, miércoles? Arrancamos lunes, hicimos la caravana, arrancamos Diego de Alvear, San Gregorio, Christoffersen, hoy hicimos Villa Gañaz, dos jardines y una escuela especial. Y bueno, cada uno, los docentes han trabajado unos proyectos maravillosos, bueno, Emilio sacando fotos y enloquecido todo el trabajo, se encontraba su retrato con todos los trabajos de los niños y el recibimiento de los chicos. Es emocionante cuando empiezan Emilio, Emilio, ahí viene Emilio, lo reconocen. Así que no, maravilloso el trabajo de este artista que gracias a Dios nos acompaña en Anzafei. ¿Van a estar en otros lugares de la región seguramente? Sí, vamos a estar en Venado Tuerto. La recorrida siempre es en base a los cumpleaños de las escuelas o el proyecto de nivel inicial, en donde recorremos los jardines de todo el departamento. El nivel de vida de acá sí, obviamente, es muy distinto, uno siempre se siente más cómodo, hasta que te acostumbras, al menos hasta que yo me acostumo al nivel de vida, está genial y, bueno, siempre es bien valorado, además la calidez de la gente, que seguramente te lo dije en aquel momento, la calidez de la gente de acá de Santa Fe. Las experiencias de estos días, ¿en qué escuelas fueron y en qué lugares? Que son nuevos para vos. Sí, esta vez fuimos más al sur, está Diego de Alvear, San Gregorio, Villa Cañás. La verdad que la experiencia es, hay algo que siempre se repite, que en todas las escuelas y en todos los jardines siempre hay chicos, ¿viste? Y te parecerá que no, pero en todos lados hay chicos y siempre son iguales, siempre hay alegría, siempre hay risas, también el laburo de la maestra, ¿viste? Valorar siempre el laburo de la maestra, revalorarlo, pensar qué está haciendo, ¿viste? Hace poco fuimos, ayer fuimos, yo te contaba fuera de cámara, que fuimos a un pueblo muy chiquito de 800 habitantes, que es Christoffersen, que tiene 800 habitantes, tiene una escuela de 110 años y... ¿Tiene la directora? Sí, pero tiene muchos chicos, una escuela con muchos chicos, pareciera como que no condice tantos chicos con 800 habitantes, ¿no? Muchos chicos, la directora tiene 25 años. Ahí está, lo nuevo y la mirada nueva también en un lugar tan pequeño. Sí, esas cosas que en el camino yo me voy encontrando, la maestra, no por romantizarlo, sino maestras que van y se hacen cargo y que empujan, ella y todas las demás y las auxiliares también, los profes también, ¿viste? Uno se va encontrando eso en el camino y la verdad que dan ganas de seguir, ¿viste? Esa cosa que uno, uno como está siempre, uno digo el que está mirando, está en la cosa diaria, va y viene al trabajo, ve si le alcanza la plata o no, ¿viste? No tienen la oportunidad de viajar como yo, que tengo ese privilegio y voy a cada escuela, a cada aule, veo, loco, mirá lo que están haciendo. Y los pajaritos siguen volando. Los pajaritos siguen volando, son los pajaritos que tenemos en la cabeza, los seguiremos haciendo hasta que el cuerpo aguante y, bueno, nos sigamos divirtiendo. ¡Gracias!